Bueno, tuvimos el día martes un operativo con Comisaría Tercera, Comisaría 21 y personal del Dimose en la rotonda del barrio Rigorio Álvarez, con un total de 26 vehículos secuestrados, 23 motos y 3 autos. Tuvimos también el día miércoles con la Comisaría 17 del barrio La Sirena, con 3 vehículos secuestrados y recientemente finalizado un control de alcoholemia que comenzó anoche alrededor de la 1 de la madrugada, finalizando ahora 8, 8.30, con un total de 6 conductores alcoholizados y los 6 vehículos secuestrados. El valor más alto detectado fue de 1,33 y el valor más bajo fue de 0,17 en un conductor de una motocicleta. Estamos realizando controles durante la semana, en este caso los días miércoles por la noche, jueves por la madrugada, hay mucha actividad nocturna, así que bueno, es un poco hacia el control de estas actividades, básicamente para ir captando a aquellos conductores que conducen alcoholizados. Tuvimos un hecho, terminando el operativo, un conductor de un Fiat Siena que se nos dio a la fuga en un control, posteriormente atropella a una señora en calle San Martín a Yrigoyen, y bueno, ya tenemos obviamente el dato de la patente, se ha pasado a tránsito de policía porque la persona sufrió lesiones. Por parte de lo que sería el acta contravencional, se va a realizar un acta contravencional por acción temeraria, obviamente por el atropello de la persona, pero también a la vez por cruzar un semáforo en rojo. ¿A qué hora fue esto? Esto fue alrededor de las 8.30 de la mañana.